Ya somos 10.000 suscriptores y para celebrarlo, cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores, regalaremos dos iPhone 14 y una PlayStation 5. El único requisito es estar suscrito al canal, activar la campanita para que te llegue la notificación y comentar lo que más te gustó de este video. Mientras más comentes, tendrás más oportunidades de ganar. 10 Princesa Peach captadas en cámara y vistas en la vida real El reconocido YouTuber Aldo Ward grababa muy tranquilo la ciudad con la ayuda de su dron, sin imaginarse que en plena grabación logra captar algo inesperado. Se trataba de la Princesa Peach junto a Mario Bros. besándose apasionadamente. Aldo después compartió el video en sus redes sociales para todo su público. Una mañana como cualquiera, el YouTuber llamado Doritos decide salir al campo a intentar grabar con su dron a la Princesa Peach, ya que muchas personas aseguraban haberla visto en la vida real merodeando el lugar. Lo que captó con la ayuda de su dron, te dejará sin palabras. Sin duda, la Princesa Peach es un excelente modelo al posar para las fotos profesionales que le hacían. Cuando la Princesa Peach se disponía a grabar un baile para su cuenta de TikTok, es interrumpida por su amiga, quien pasa frente a la cámara. En esta oportunidad, un YouTuber recibe una inesperada visita a su casa de un personaje muy querido. Se trata de Mario Bros. en la vida real, quien también se encontraba con la Princesa Peach. Rápidamente, el YouTuber tomó su dron y salió corriendo grabando el recorrido de Mario Bros. y la Princesa Peach, quienes metro más adelante se toparon con Bowser, iniciándose así una persecución. Esto es algo increíble para un fan. Aquí vemos a la Princesa Peach en la vida real, mandando saludos a la persona que lo está grabando. Una tarde, la Princesa Peach decide ir un momento al parque a relajarse, sin medir el peligro que las echaba. De pronto, se apareció el malvado Bowser para raptarla. Los personajes de Mario Bros., en especial la Princesa Peach, compitieron en una carrera donde Peach sale victoriosa. En este video podemos ver cómo la Princesa Peach es muy querida y consentida por todos sus amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el siguiente video podemos ver a la princesa Peach conversando con su amiga diciéndole que ella es la mejor. Adriana muy emocionada conoce a su personaje más favorito, la princesa Peach, donde juntas se toman fotos para el recuerdo de un día muy especial para ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta oportunidad presentaremos una actuación musical de la princesa Peach junto a Bowser, donde todo su público quedó fascinado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación veremos una presentación de un musical de la princesa Peach junto a todos sus amigos los personajes de Mario Bros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!